Yo conocí a Óscar Chávez en 1966, yo trabajaba con Vicente Leñero en la revista Claudia y un día apareció el joven cantante porque la revista le iba a hacer una entrevista y le iba, yo no sé si se lo editó finalmente, hasta un disco. Iban a editar, es de los primeros discos de Óscar. Me fui de la revista Claudia a discos universales que ahora se transformó y se llama Polígamo y ahí me volví a encontrar con Óscar. Y ya para mí, Óscar Chávez era el que cantaba las canciones, que cantaba mi abuelito. Teníamos en los años 70, 72 más o menos, grupos musicales. Había peñas folclóricas en México y había grupos que buscaban una interpretación de música distinta, música de este lado del río, como decimos ahora con algunos amigos, música de América Latina, música de México. No es una canción de protesta, como en algún momento se tipificaba, pero sí era una canción de no estar conforme. Lo conocí como se conoce a un mayor, a un grande, a estas referencias, como te digo, y pasaron algunos años para que entabláramos amistad, para que conversáramos. El barrio lo quería mucho. Era el, eso, el que cantaba las, el joven que cantaba las canciones de los viejitos y luego mezclaba, mezclaba con canciones más actuales. Y bueno, y a lo largo del tiempo yo tengo más de 100 discos de Óscar. Y desde algunos que yo les he, yo le he hecho la portada, otros no, otros nada más tienen foto mía. Hemos hecho proyectos, hicimos uno que me gusta mucho, de homenaje a Benito Juárez. Óscar Chávez, que es un personaje público y es un, diríamos que ya es patrimonio nacional. A Óscar Chávez lo conocí escuchándolo. Cuando yo me formaba como ser humano, como un adolescente, y cuando además empezaba a tocar la guitarra, me encontré con la canción que decía otras cosas, que hablaba del otro lado del mundo, y ahí está Óscar Chávez. Siempre que me acuerdo de una guitarra, de un interés por tener cerca una guitarra, de una búsqueda, de aprender una canción, hay alrededor una canción de Óscar Chávez. Una canción compuesta por él o interpretada por él. Tiempo de veras añejo, muchísimos años. Es el soundtrack, como se dice técnicamente, de nuestra vida. Óscar es el joven de 80 años que yo quiero mucho. Este homenaje que le hace el Instituto Politécnico Nacional en su 80 aniversario, a Óscar en su 81 aniversario, me parece que es, que hay que asumirlo como un abrazo, como un beso en la mejilla, como un gracias por estar juntos, gracias por estar con nosotros, que es lo que yo quisiera decirle a Óscar. Que lo acepte, que lo reciba, que piense que es un merecimiento, que él se ha ganado con muchísimos años de trayectoria, que piense que en las casas donde se cantan sus canciones, en los patios de las universidades, los patios de las escuelas, en los días de campo donde se cantan canciones de él, ahí hay siempre un homenaje. Ahora se junta en un solo acto, pero que lo acepte, que lo acepte. Estos reconocimientos inesperados, de veras inesperados, yo no me los esperaba, que bueno que me los dieron vivo y no muerto, eso me da mucho gusto, que tengo que festejando y ya cuando estás enterrado, pues que horror, pero que te los den en vivo, que bueno, que creo que lo importante es trabajar, intentar hacer las cosas, seguir adelante hasta que la energía te lo permita.